Ayuden a este pobrecito. Ayúdenme con una monedita. Ayúdenme con una monedita, por favor. Ayúdenme. Tengo mucha... ¡Ayúdenme! ¡Me roban! ¡La roban! ¡Atropian a ese niño! Ya atrapé. ¡Policía! ¡Policía! ¡Aquí está! Señora, no diga nada. ¿Por qué? ¡Se acabas de robar! ¡Policía! ¡Aquí está! Acá estás, pequeño de la gracia, ¿no? ¿Quién te atrapamos? No, señor. Déjame ir. Hay que llevarlo de una vez, señor policía. ¿Dónde está el pobre ciego? Avanza. Apura. Ahí está el pobre ciego. Ahí está, niño. Devuelve todo lo que le robaste a este pobre señor. Yo no le daré nada. ¿Qué cosa? ¿Por qué no le darás el dinero? Si ese dinero no es tuyo. Si sabes lo que te conviene, devuélvelo. ¿No te da vergüenza? Este señor podría ser hasta tu padre. No, pero este dinero es mío. ¿Cómo puedes decir eso si yo vi cuando le estaba robando? Sí, pero es mío. A ver, niño. Explícame. ¿Por qué dices que es tuyo? A ver. Es que yo no invité a mi casa a comer. El señor me robó mi dinero. Me saqué la lotería con este niño. Creo que él va a ser mi siguiente víctima. ¿Te terminaste? Ya. Gracias. Por fin terminé. Me voy a la casa con mi abuelito. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme. Por favor, ayúdeme. Tengo muchos días sin comer. Tengo mucha sed. Sí. Por favor, denme algo de comer. Le invito a mi casa para que come y ahí tengo agua. ¿Sí? Sí. No sería mucha molestia. No, me viene. Estaría feliz de ayudarle. Muchas gracias. Ay, Dios lo bendiga. ¿Me puede llevar, por favor? ¿Sí? Gracias, en serio. Muchas gracias. ¿Ya llegamos? Sí. ¿Y dónde me siento? Ahí. Es para ese amiguito. Ahorita le traigo la comida. Ya, muchas gracias. Seguid. Ah, ¡puedes ir conmigo! Sí, 미can. No. 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 Los. Los. Es muy poco lo que te doy, pero es rico. Está muy rico. Muchísimas gracias. Está delicioso. ¿Qué haces, niño? Nada. ¿Tiaguito, y este señor quién es? Es una amiguita que lo invitaba a comer a casa porque tenía días sin comer. Ah, mira, recibele el plato, hijo. Muchísimas gracias, ha estado muy rico. ¿Qué padecimiento tendrá el señor? Es ciego. Dale agüita, hijito, dale agüita. Gracias. Ay, mientras toma su agüita, vamos, ayúdame a levantar ese balde de agua para regar las plantas. Sí que es mucho dinero. Sabía que esto iba a ser muy fácil. Ahora me voy antes que venga ese niño inecto. A ver, hijito, gracias, gracias que me estás ayudando ahí. A ver, ahí, pero pegadito al suelo, hijo. Pegadito al suelo, que no se desperdicie, que no hay mucha. Pa' acá, pa' acá. Espera, abuela, voy a ver a mi amigo cómo va. Ay, ya, anda, anda. De ahí me ayudas, ya, anda. Ya. Anda. Ya, mi amigo. El Ciego El Ciego Tiago, hijito ¿Y tu amigo? Ya se fue ¿Y qué tienes tú? Nada Ahorita vengo, abuelita Te voy a comprar tus pastillas Ay, ya, mi hijito Ay, es un ángel, mi Tiago ¿Cómo me ha ido? Y así se robó mi plata, señor policía ¿Cómo le voy a estar teniendo pena a este hombre Si él no tuvo pena a mi abuelita? Que está mal y necesita sus medicinas El niño está mintiendo Yo no le he robado nada Él me ha robado a mí Ayúdenme, recupere mi dinero, por favor Yo no he hecho nada ¿Pero estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, el señor Taque miente Vas a pasar unos buenos años en la cárcel por el estafador Niño, discúlpame por haber desconfiado de ti Y espero que tu abuelita se sane pronto ¿Y tú? Levántate A ver si ahí en la cárcel te vas a hacer el chiquito Avanza Yo también quisiera disculparme Por haberte acusado sin saber la realidad de las cosas Pero es que tú sabes todo lo que se ve hoy en día Está bien, señora Pero me tengo que ir Porque mi abuelita me está esperando para comprarle sus medicinas Más bien, escucha Espera un momento Toma Mira, yo me iba a comprar unos zapatos Pero es muchísimo mejor que tú lo tengas ¿En serio, señora? ¿La plata? Sí, esta era Ahora sí voy a comprar esos zapatos Y una vez van a ser míos Me alegra saber que alguien va a aprovechar este dinero En vez de utilizarlo en unos simples zapatos que no valen nada Gracias Gracias Este dinero nos va a servir mucho para mí y mi abuelita No te preocupes Utilízalo muy bien, ¿ya? Ya Que tenga buena tarde Tú también Y cuida mucho a tu abuelita, acuérdate ¿Ya? Chao Chao Eso solamente nos hará encontrar corazones puros Nos hará ver claramente la realidad Porque es más fuerte un abrazo que señalar con el dedo ¿Cuál es la verdad? Gracias por ver el video.